¿Qué tal un parque de sol mar y arena? Una fría y música buena Tú y yo bailando al Macarena ¡Eh Macarena! ¿Qué tal un parque de sol mar y arena? Una fría y música buena Tú y yo bailando al Macarena ¡Eh Macarena! ¿Qué tal un parque de sol mar y arena? ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, quizá, sí, quizá Ay, señora Con eso cualquiera se enamora Sí, quizá, sí, quizá Pasaban las horas Y yo no te cambio por eso Y era hora